Es como un mundo irreal, todo tan raro está Y de repente tú, te vuelves de verdad Te soñé siempre así, mi ilusión se cumplió Y llegas tú, te deseas honrar como estás Te quiero casi desmatear, no puedo ya ni respirar Ojos color de miel, tan blanca que es tu piel Es tu voz un cantar, me puedes hipnotizar Te soñé siempre así, mi ilusión se cumplió Y llegas tú, te deseas honrar como estás Te quiero casi desmayar, no puedo ya ni respirar Y llegas tú, tan guapo que mis ojos no Qué grande de tu cara tan angelical me hace soñar